Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo se os dará por año y adivora. ¡Ale, aleluya! Mando a Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¡Aleluya! Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Masdolos! Gracias por ver el video